Voy a ser el único que les queda por matar a estos desgraciados. Sí, señor. Donde se den cuenta que usted está solo, van a tratar de venir a matarlo para intentar acabar con esta guerra. Olvídese, Tim. No voy a permitir que los Monsalves se extinga. Jamás. Y menos ahora que está esperando bebé con la señora Lina. Sí. Pero un hijo, un solo hijo no sirve, Tim. Necesitamos un ejército. Eso es lo que necesitamos, un ejército. Entonces, ¿qué propone? Vamos, Lorena. Camina a ver. Eh, nosotros estamos cuidando al señor Hugo. Y allá adentro está el señor Frepe. Y él sabe que usted lo quería dejar morir. De pronto se para y quiere hacerle algo al señor Hugo. No. Frepe jamás se metería con Hugo. Lo quiere como un hijo adoptivo. Si Frepe quiere matar a alguien, es a mí. Usted lo sabe, Tim. Bueno, también con todo respeto, discúlpeme. Pero usted no cree que puede entrar de una vez y hablar con él y solucionar las cosas y maras perezas. Vamos para adentro. Después me llevan de Lorena, ¿no? Camina a ver. Vayan por un médico. Sí, señor. Y miren bien en el hospital a ver si de pronto está mi hijo allí. Como ordeno, Nando. Patrón. ¿Y al fin qué hacemos con ese señor? Hacer lo posible para que no se pudra. Vamos, cadena. ¿Qué vas a hacer? Llamar a Manny. ¿Te has vuelto loco o qué? Si querer saber si mi hijo está vivo no vas a estar loco. Sí, estoy loco. ¿Y qué le vas a decir? Voy a decir que tengo el cadáver de su hermano y que se lo voy a cambiar por el de mi hijo. ¿Y si no está muerto? Si mi hijo no está muerto, yo le juro por Dios, le juro que voy a hacer todo lo posible y lo imposible por cuidarlo. Si mi hijo no me voy a dedicar a él, me voy a dedicar a él. Y mamá sí. Si mi hijo está vivo, yo le juro, le juro que agarro este bate que tanto usted odia y me lo trago entero. Se lo juro, mamá, me lo trago entero. Yo de usted no entraría tan confiado. ¿Quiere que entre primero? ¿Aquí no está? ¿Eh? Un vaso con agua, Tim. ¿Qué? Una trampa, Frepe. Baja el arma. Baja el arma. Si estoy aquí es porque quiero hablar contigo. Baja el arma. Superemos el malentendido, ¿eh? Querer matar a tu propio hermano es un malentendido. Hablemos. ¡Cállate! No tenemos nada de qué hablar tú y yo. Ordenaste que no me atendieran, Manny Monsalve. Que me dejaran morir. ¡A tu hermano! Frepe. Estabas muriendo. Que no se te olvide de una cosa, Manny. En esta guerra el que más arriesgado soy yo. Todos. Todos, Frepe. Alonso, Luis, Tim, Hugo. Yo vengo al cementerio. Les saco los barragán. Como carne de cañón, Frepe. ¿Sabes qué lograste con eso? ¿Sabes qué lograste con eso, marido Manny? ¿Sabes qué lograste con eso, marido Manny? Te perdono. Lograste que te perdonara. No lo hice por congraciarme contigo. ¿Sabes por qué? Por la familia. Porque primero está la familia. Bueno, aún así lograste que te perdonara. Esto no puede seguir así, Manny. En esta familia las cosas van a cambiar. Los mandos en esta guerra cambian a partir de hoy. Te quiero.